No siempre, lo que sí puedo ver perfecto es lo que me como y yo no sé si ustedes en algún momento le han dado gusto al gusto. Zahid se fue a Texcoco y ¿saben qué probó? Va a ver quién me va a matar. Bugs Bunny. ¿Le suena? Vamos a ver. Son divers el día de hoy para darle gusto al gusto. Me lancé a Texcoco para disfrutar de sus sabores y no saben en este lugar maravilloso, 100% mexicano. ¿Quiere saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Por qué esa cara larga? ¡Qué recibimiento! Pues ahora vamos a buscar al dueño para que nos diga ¿Dónde está el dueño, amigo? ¿Tú eres? No, el dueño se encuentra ahí, mira, está ahí en la barra echando sus tragos. Con razón, el dueño va. Ahorita nos vemos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es de nuevo? ¡Qué bonito lugar! Cuéntame acerca de él. Pues mira, es un lugar de tradición, es familiar, llegamos ya desde el 87 aquí. Típico mexicano, ¿no? Hay que resaltar eso, ¿no? Aquí en Texcoco. ¿Cuáles son los platillos con los que podemos comenzar? Pues bueno, es el rincón del conejo y por supuesto, pues el conejo, ¿no? Y aparte donde manejamos comida prehispánica, chimichangas, los chimicuiles, escamoles y un poco de comida exótica también. Esto de la chimichanga me suena como a una pachanga, algo así. Oye, estos hasta truenan de sabor. Están casi vivos. A ver, cuéntame, ¿qué son? ¿Cómo los vas a preparar? Mira, estos son unos chimicuiles o conocidos como el gusanito rojo. Aquí en el restaurante los preparamos asados con un poquito de limón y sal de grano. Oye, y por cierto, ¿hasta tú combinas con ellos? Claro que sí, siempre hay que andar ad hoc. Vamos a empezar primero a hacer la salsa de molcajete. Tenemos que poner sal de grano, un ajito, solamente un poquito pasado por aceite. Después vamos a poner un poquito de los chimicuiles. ¿Comes picante? Claro que sí. Chula, ay, pica, pica la salsa. Poder no sabe ni... Ay, pica. Y ahora sí que pica, rico, rico. Tú y yo nos vamos a echar lo más picoso que se pueda, a ver quién aguanta más. Ahora, el que llora, pierde. ¿De qué color quieres tu salsa? ¿La quieres de tomate, verde o...? Verde, verde. Le vamos a poner entonces un poquito de chile de árbol para que pique. Ya empezó a oler lo picocito. Siempre son primero las damas. No, no, aquí tú eres el... No, pero por favor, tú. Yo le voy a darle a la otra, no le voy a sacar. No ganas, eso. Rico, rico. Sí pica, pero mira. Te rifaste, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Ahora déjame, voy a tomar algo. No inventes, Genaro. Se rifó Brenda con esta de chinicuiles, pero ¿con qué seguimos? Con las chimichangas. Ah, ¿verdad? No es cierto. Ah, no, con las... No, como que son cocopachas. ¿Sabías que el cocopache es un tipo de chinche hemíptera? ¿Hemíptera? ¿Hemípteros? Son un orden numeroso de insectos neópteros. A lo mejor ustedes disfruten de sus cocopaches como yo. Por ejemplo, con este flan. Liebre riquísimo. Y ahora vas a probar esta chulada, cocodrilo. Bueno, fíjate que no he tenido el gusto, pero pues hoy es un buen día para disfrutarlo. Está bien bueno. Es algo distinto, ¿no? No es algo común. Ya hasta te estoy viendo con amor. Bueno, nosotros regresamos al Fuego de Sale el Sol. De verdad, muchísimas gracias. Y vamos a seguir disfrutando de estos sabores de México, como son los chinicuiles, el cocodrilo, las chimichangas, estas cocovachas, ¿o qué? Cocochapé. Cocopachas. Miren, qué bonitos nombres. O sea, su salud, provechito. Cocodrilo. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.